Godoy Cruz le ganó a Lanús 4 a 1 y de esta forma se posiciona en el lote de quintos de la Superliga con 24 puntos en la zona de copas. Los goles fueron 2 de Morro García, Viera y Garro completaron la goleada de Godoy Cruz, el descuento para Lanús de Barrientos. Además, hay más novedades que no tienen que ver con lo futbolístico, sino con lo judicial relacionado con el fútbol. Poncio irá a juicio oral por arreglo de un partido de la Liga Española. Fue en el año 2011 cuando él militaba en el Zaragoza en el triunfo 2 a 1 contra el Leganés. De esta forma se habla de un soborno de 1.200.000 dólares para los futbolistas del Leganés porque el Zaragoza buscaba evitar el descenso. Y en ese momento Poncio era uno de los capitanes del Zaragoza Español. El juicio se va a producir en los próximos 6 meses y hay obviamente mucha intriga por lo que pueda llegar a pasar. Además, arranca la venta para el partido que tendrá locales y visitantes, el partido que enfrentará a Olimpo de Bahía Blanca y a Racing en la próxima fecha, el próximo fin de semana. Hoy ya arranca la venta de entradas, 4.000 populares y 150 plateas para los de Avellaneda. Del otro lado de Avellaneda también arrancará la venta de entradas para el gran partido de Recopa Sudamericana que se producirá el próximo miércoles entre Independiente y Gremio. Será solamente para los abonados a Plateas del Rojo. Por la Copa Libertadores, ayer Nacional eliminó a Yapecuense y el equipo de Montevideo será el próximo rival de Banfield la semana siguiente en la tercera fase que intentará que el taladro pase a la etapa de grupos de esta actual Copa Libertadores 2018. En el fútbol europeo, Sevilla pasó a la final de la Copa del Rey al derrotar por 2 a 0 al Leganés. Los goles fueron de Correa y de Vázquez, del Mudo Vázquez, dos goles argentinos. En el global fue 3 a 1 para un Sevilla que espera hoy su rival de la final que saldrá entre el Valencia o el Barcelona. Partido que enfrentarán frente a frente a Messi, que será uno de los titulares. Se dará a partir de las 17.30 este partido a través de DirecTV Sports, el canal número 610. En el global, en la ida, fue victoria 1 a 0 con gol de Piqué y asistencia de Messi. Además, mañana arrancan los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang que se producirán en Corea del Sur con la presencia de 7 participantes argentinos y una ceremonia de arranque que tendrá mucha polémica y a la que estaremos muy atentos desde todas las transmisiones de Ecomedios.